bienvenidos a tango lex hoy vamos a hablar un poco del estilo de juanjo domínguez dentro de lo que es la la guitarra clásica por decir alguna manera en el tango dentro de la obra que vamos a analizar que es su versión solista de la cumparsita vamos a encontrar los diferentes puntos más allá de su increíble técnica de mano derecha el cual utiliza mucha uña en su toque vamos a analizar sus recursos por ejemplo bueno es muy común el cromatismo las frases fíjense que tienen los lo que nosotros hemos visto de sol para llegar hasta la nota así cromáticamente digamos luego adornar la misma nota tanto cromático como cromático diatónico el cromatismo para llegar por ejemplo de la red y luego nos encontramos con un relleno de la escala pero con mi menor melódico en lo que es el toque de la primera parte de la cumparsita nos encontramos con un estilo muy gardeliano que tiene juanjo fíjense que hace el descenso no y bien estacato hay un toque muy gardeliano mezclado obviamente con con grela no en la cuestión a rastres después tenemos un cromatismo muy interesante para llegar al dominante que lo separa eso es parte de su estilo la rítmica después tenemos otra parte también lo mismo el bordoneo bien esto ahí tenemos un poco de canchengel bien y después tenemos otro lugar muy interesante que es las cuartas no que él hace ahí tenemos un cromatismo que está bordeando do al acorde de si mayor bien y después hace una escala de mi menor armónico en la segunda parte vuelvo a introducir la banda andaluza pero con una variación la hacia el menor 6 y con otro ritmo y después un relleno un patrón y escala toda esa idea más allá del cromatismo es la escala menor armónica otro recurso rítmico también característico en juanjo apoya al do hubiera sido la definición pero le agrega rítmicamente el 27 después tenemos la de nuevo la bajada pero de para ir de la menor a mi menor y utiliza esta y la subdivide rítmicamente luego utiliza las sextas también hay doble voz bajo en re y bajo en do todo eso lo bueno que tiene es que ocupa el lugar del mi menor en realidad con sexta al bajo otro cromatismo para ir desde el si con tres y yo para llegar a fa7 que apoya al mi7 luego tenemos un desarrollo melódico apoyado en acordes la idea es esa melodía que va del mi7 al la menor la apoya armónicamente ahí sería un disminuido de sol sostenido y le cambia el ritmo aplica otra es la ritmo y ahora viene un recurso greliano netamente que es el arpegio de la menor pero digamos tocado como asordinado después lo mismo mi7 las cuartas y después la salida a continuación vienen diferentes variaciones sobre la forma del tango donde aplica uno de sus grandes recursos creo que el más característico del que es el tremolando que lo hace con múltiples cuerdas lo cual lo hace bastante complejo de tocar es muy complicado entonces él trabaja sobre esto luego viene una parte melódica y el ritmo del característico de anticipado y el palmute o como lo quieran llamar asordinar del llano que lo excede se hace más que la octava luego tenemos un momento muy rítmico bordoneo la anticipación vuelve a hacerla siempre la anticipación y bajada en sexta luego viene una nueva variación la cual trabaja con un recurso de apoyatura por intervalo digamos algo muy parecido a lo que hacía Grela si yo tengo el dominante de si él apoya el trítono vuelve al si apoya la tercera apoya otra vez el si tercera sexta son los grados posibles de formar dentro del si, si, siete ahora hace lo mismo para mi menor apoya los grados tercera tercera cuarta tercera y rítmicamente como siempre él y vuelve a hacer el mismo recurso luego de esto pasamos al último momento donde vuelve a trabajar una variación pero ahora la conocida variación de de los neonistas moresco pero llevada al tono de mi menor es decir, el original está en sol menor y él traslada la variación al mi menor tiene un lado muy característico es muy interesante el desarrollo de la segunda parte para aprovechar la cuerda al aire en la digitación ese lugar es muy conveniente para aprovechar ese mi al aire y él repite mucho el si o sea, le cambia algunas notas para ajustarlo a la digitación hace la repetición del si y él se va a hacer un reloj y su trabajo que no le sirSPAN las especusas de las escrituras en la misma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.